Hola a todos como va que estamos en un nuevo vídeo de cooking simulator y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like El otro día lo habíamos dejado con que había cogido la trucha y la había dejado por algún lado Creo que si, porque no la encuentro, no se, vamos a coger otra trucha, no se si me de tiempo la verdad, pero bueno yo lo voy a intentar De hecho vamos a hacer algo, quiero hacer así y añadirle un poquito más de tiempo Vale, a ver si si me da tiempo, porque es que si no vamos a ir bastante mal Pimienta negra, espérate, espérate, pimienta negra, tomillo seco, eneldo seco, pimienta negra, tomillo seco, eneldo seco, pimienta negra, tomillo seco Es que se me va a olvidar, uno, dos, tres, cuatro, no se a donde lo estoy dando, pimienta seca, tomillo y eneldo, tomillo y eneldo Tomillo, no, no eres tomillo, no eres tomillo, no eres, tú eres tomillo, genial Y el eneldo cual será, uno, dos, tres, cuatro, cinco, perfecto, es que tengo que ir super apurada porque es que me lo van a quitar Eneldo, tomillo, no se cual he usado, no se cual que me queda, eneldo, genial, vale, uno, dos, tres, cuatro y cinco Es que esta receta es muy fácil como para no hacer, hasta luego, como para no hacerle, vale, me he cargado el horno A ver, lo siento, tengo que hacer así, tengo que hacer así, agáchate, señora, agáchese ¿Cómo me agacho? ¿Aquí? Pero si ya le estaba dando, entonces ¿por qué no me funcionaba? Vale, y que se vaya haciendo, tú vas a ir, por ejemplo, a la papelera para que no me molestes Y a ver, ay Dios mío, ah, cuatro minutos, ¿qué? O sea, que ya se me había acabado el tiempo y yo sigo con esto Ok, pues nada, imagino que cuando llegue a los cinco minutos se me cancele o algo así, no lo tengo claro, la verdad Pero bueno, que si no, pues espero que me lo pidan pronto y poder entregarlo porque, jo, es una receta que se me da bastante bien Es un plato que se cocina a la perfección, siempre me sale perfecto y no me gustaría que ahora me quitaran puntos por no entregarlo Pero claro, es que el otro día lo dejamos con que había entregado no sé cuántas cosas y no me dio tiempo Entonces, pues es lo que hay, y me falta rábano, el rábano era este Hay algunos que sí que tengo súper localizados, otros no tanto, la verdad, pero bueno, hago lo que puedo Voy a meter ya el limón aquí, eh, aquí, y ahora ya pondremos la trucha si es que sale algún día Simplemente tengo que ponerle, eh, ¿cuánto tengo que ponerle? ¿Hola? ¿Dónde estás? Vale, cinco de rábano seco y poner seis de perejil Y ya lo podríamos entregar, por favor, no me hagáis esto Eh, por favor, o sea, lo estoy pidiendo, por favor Así que no me hagáis el que ya lo tenga preparado y me canceléis el pedido Que últimamente pasa demasiado esas cosas Y no me da la gana, ¿vale? O sea, al final me voy a tener que poner seria yo con esto Vale, ya está, me da igual, no lo voy a pagar porque es que no me da tiempo Voy a poner un, dos, tres, cuatro, cinco, me da igual por donde quede Vamos a poner esto en el plato, lo vamos a coger Perejil, corre, 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 cristal, perejil, perejil Esto, uno, dos, ¡no! Es que lo sabía Es que habéis visto la suerte que tengo O sea, cuando tengo todo ya en el plato para entregarlo me lo cancelan ¿Seréis? De verdad, es que, es que no me mola este rollo que me llevan últimamente De que me piden quinientas mil cosas y cuando tengo ya todas preparadas Y para entregar me cancelan Empezamos mal, la verdad O sea, este juego yo de por si nunca nos hemos llevado bien Pero es que nuestra relación va de mal a peor O sea, no sé si me entendéis A ver, necesito coger el teléfono y llamar para que me arreglen esto, por favor Porque el resto de cosas de momento están bien aún Y lo que sí que quiero es hacer así Bueno, de hecho, vamos a meter la bandejita aquí Ya que, bueno, no se puede Pues la dejamos aquí de mientras Para poder apagar el horno Y yo creo que Todo bien, ¿no? O sea, eso nos queda un poquito Pero sí, en lo que hacemos todo esto y demás Va pasando el tiempo Y si no podemos usar el de abajo Que tampoco pasa nada A ver, no Es que me cae tan mal Que no lo podéis ni imaginar ¡Nada! Venga, o sea Los platos que menos me gustan Claro que sí ¿Por qué no vamos a volver loca cristal hoy? Total, un día más ¿Qué importa? A ver, tengo alguna olla vacía Esta, por ejemplo Vamos a vaciarla del todo Y le vamos a poner mil de agua Es que no, en serio A veces me dan ganas de no volver a subir este juego en la vida Es que me dan muchos dolores de cabeza Es que no es normal lo que me hacen aquí Cinco de sal y pasta pene Vale, pues cinco de sal ¿Y dónde está la sal? Yo qué sé, de verdad Ya no sé ni dónde tengo las cosas Cinco de sal Si cinco no es nada A ver, ¿tú eres pasta pene o qué eres? Sí, pues te vamos a meter aquí Tú también lo eres Tú también Oye, no Por favor, no me hagáis esto Encima se ponen en fila De verdad ¿Esto qué es? Fusilis no Necesito esta pasta Eh, no sé ni cuánto tengo que poner Pero bueno, yo tiro ¿Cuánto hay? 120 ¿Cuánto necesito? 150 Tres más Va, solo tres Porfis Que no caigan muchos Eh, eh Ya está Hasta luego Eh, bueno Vamos a ponerlo Por, por, por dónde Por dónde lo Eh, casi oso Que ha sonado No me estreséis más, eh No sé qué ha sido Pero bueno Vamos a ponerlo ¿Cuánto tiempo tenemos que ponerlo a coser? Un minutito Pues vale Vamos a poner por aquí Un minutito Y le damos No sé cuál es Este Sí Es que no sé A veces se me olvida Lo siento Soy un desastre Y eso que lo tengo claro Pero yo qué sé Filete de salmón ¿Cómo filete? Filete Filete de salmón Y otra vez lo vuelvo a decir igual Filete de salmón Tengo que cortar el salmón Nunca he tenido que cortar el salmón A ver En partes de 26 ¿Y yo cómo cuento esto? O sea ¿Cuánto tenía el salmón? Espérate 210 105 Hacemos así Así y así Yo qué sé lo que estoy haciendo Si es que me da igual Total Siempre tengo una técnica De corte deficiente ¿Para qué volverme loca? Vale Entonces Añade una sartén Mantequilla Vale Entonces voy a coger esto ¡Ah! ¡Ah! Esperad 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 Listo Qué sustito Por favor Mantequilla Mantequilla ¿Dónde está la mantequilla? Tú eres mantequilla No tú eres aceite ¿Dónde está? Ah mírala aquí Que no la veía 30 de mantequilla Una sartén Pues si tú me lo dices Yo hago caso Y lo pongo Yo soy una mandada Vale 30 ¿Habéis visto qué mandada? Es que encima A la perfección Luego tengo que poner Los filetes de salmón Pues entonces me llevo esto Y voy haciendo así Vamos a ver qué tal Este por aquí Este Mira que hay hueco Y viene a caer En el mismo del otro Pero bueno Al final se ha resbalado Eso es lo bueno A ver Es que tengo que ser rápida Así Es que Creo que se me ha caído Creo que se me ha caído ¿No se me ha caído? ¿Dónde están? ¡Hala! Que se han quedado ahí ¿En serio? A ver Un segundito Este no me gusta Que esté aquí No sé si se van a hacer bien Pero bueno ¿Cuánto tenemos que freírlos? 30 segundos Vale Pues hacemos así Ponemos 30 segundines Y le damos a los filetes de salmón Entonces Añade a la sartén Crema agria Pimienta blanca Vale La crema agria La tenemos por aquí Que la usamos el otro día ¿Cuánto queda? 99 ¿Y cuánto tengo que poner? 40 Vale O sea Creo que todo bien De momento Lo tengo más o menos controlado Lo que sí que sé Es que no voy a poder hacer El otro O sea No sé cuál estoy haciendo Estoy haciendo esta ahora mismo Pues este no me va a dar tiempo ¿Y por qué empezaba por este? Si se estaba primero No tengo ni idea La verdad Pero bueno Tengo que poner crema agria Decían en la sartén 40 euros Si no me equivoco Tenemos de sobre aquí Porque hay 99 en el bote Pero Uy He puesto un poquito de más Vale Entonces ya tenemos La crema agria Pimienta blanca 3 Yo el otro día Compré pimienta blanca ¿Verdad? Sí Exactamente No estoy tan mal De la cabeza Como pensaba Vale Vale Es que lo había cogido El salmón O sea Que mal Ya me van a poner Una pega De verdad Yo así no puedo Pimienta negra 3 también Es que lo pongo Todo por el mismo lado O lo pongo por aquí 1 2 Y 3 Vale Creo que ese ha ido mejor Y Tengo que poner también Cebolleta 2 Y cebolla ¿Cómo que cebolleta 2 Y cebolla? Eso no me suena De nada O sea Hay una especie Que se llame así Especias Copos No O sea ¿Hola? ¿Qué cebolleta ni qué cebolla? Utensilio Productos ¿Dónde está? Cebolla y cebolleta Voy a coger la cebolleta De aquí Pero ¿Cuánto ponía? De cebolleta ponía 2 ¿Esto cuánto da? ¿Uno o dos? Pero es que pone 2 gramos ¿Qué es esto? Aquí pone que este tiene 80 gramos ¿Qué tengo que cortarla? Es que no O sea Es la primera vez Que hago esto Disculpadme Y no lo tengo nada claro O sea Eh Hola Si lo he partido solo en uno ¿Qué es esto? 35 25 ¿Y me piden 2 gramos? Aquí hay algo que no me cuadra Y cebolla Una cebolla entera Es que normalmente me lo ponen todo ¿Qué cosas? ¿No? No sé Yo voy a coger la cebolla La voy a meter aquí Y voy a coger la cebolleta También Y la voy a meter aquí También ¿Yo qué sé? Es que no entiendo nada Y fríe durante No sé cuántos segundos 30 segundos Y pasa una cacerola Va a ser un desastre Es que me veo venir el desastre que se avecina De verdad Añade nada O sea Pasan a la cacerola Mixtura Cebolleta Julieta de salmón Y servir caliente Mixtura O sea ¿Y la pasta? No entiendo Ah vale La pasta ya debería haberla pasado a una cacerola Pero ¿Pero qué es esto? No estoy entendiendo nada A ver Voy a coger el plato hondo Aunque ponía cacerola Pero ya A estas alturas de mi vida ¿Qué me importa? ¿No? A ver Se me ha quemado un poco Creo Pero es que Es que no entiendo Básicamente nada Ah ya tenía un plato por aquí Bueno No tenemos que ponerlos todos ¿Eh? Acordémonos de que Había puesto de más Y no sé por cuánto voy Pero creo que solo me Sobraron como Dos o tres No tengo ni idea La verdad Ahora lo vamos contando No os preocupéis Hacemos así 110 Vale 10 20 30 40 Y este de por aquí Va a ser 50 Ay 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 que me estoy poniendo nerviosita No sé yo por qué Vale Vamos a coger esto Lo vamos a poner aquí Es que parece que hay tan poco O sea Yo me como Cuatro macarrones de esto Y me quedo con todo el hambre Vale No sé cuántos vamos Pero voy a coger otro más Por si acaso Y si no lo quito 150 Perfecto Tengo que poner la cebolleta Oye Es que ¿Qué pasa si lo pongo entero? Es que creo que tengo que cortarlo a trocitos Pero es que no me ponía nada De verdad Este plato va a ser un despropósito ¿Qué es esto? Alguien me lo explica Y tengo que poner la mistura Pasar a una cacerola La mistura Eso quiere decir que tengo que meter Todo lo de aquí La salsa esta Es que me preocupa que no sea así Pero creo que sí Porque se supone que era con la crema agria Y todo No sé Yo lo tiro Y si le sienta mal Pues Mala suerte Es que ni siquiera me ha puesto Que corte el rábano Este Lo que sea La cebolleta Ya no sé ni lo que es Pero oye Yo lo entrego Y que sea lo que tenga Esto va a ser un desastre Es que me lo estoy viendo Ir De lejos Verás Ala ¿Tanto me han dado? ¿Hola? Pero si Pero si lo único que está bien Es esto La temperatura Sabor ¿Cómo que ¿Cómo que no lo has pillado El sabor de la guantita este? Yo no entiendo No sé qué hacer Con mi vida ¡Ey! ¡Ostras! Este es importante Pero este se me da muy bien Vale Este tiene menos tiempo Voy a intentar hacer este Y ya lo dejaríamos por hoy Y para el siguiente día Trataríamos rápidamente De hacer el siguiente Porque si no Mal vamos Voy a hacer una cosa Esto voy a hacer así Voy a tirarlo todo ¿Verdad? Sí Está limpita Muy bien Así me gusta a mí Así que me gusta a mí O sea Obviamente esto que acabo de hacer Sal 7 Y pimienta negra 7 Por supuesto que sí Es que me encanta este chuletón Con forma de corazón Es tan maravilloso De verdad Ojalá toda la comida Con forma de corazón Flores Nubes Y cosas así Me la comería más a gusto Seguro Aunque me daría más pena También Ay no He puesto uno de más Pero bueno No pasa nada Eso me lo van a perdonar Y pimentón 10 Date prisa Así seguro No te lo creas ni tú 10 de pimentón Vale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Sí Muy bien Lo que no me gusta Es cómo se queda Esto toma enchurreado De verdad Siempre lo digo Pero es que lo siento Se queda súper feo A la plancha Durante 70 segundos Por cada lado Claro que sí Uy ¿Y tú por qué te has ido tan lejos? Vale 70 segundos Por cada lado Quiere decir Esto hacemos así Listo Y ahora Patatas rojas al horno Coge patata y sazona con sal 300 de patata Que estas eran de 100 cada una O sea que teníamos que coger 3 1 2 Y 3 Perfecto No te me escape Que te estoy viendo ¿Cuánta sal tengo que ponerle yo a las papas estas? Sazona con 9 A cada una Quiero creer Es que yo ya no entiendo nada 10 de sal 1 2 3 Es que no sé Esto me preocupa un poco O sea la sal no es tan buena como para poner tanto A mi me mataría esto Ya os lo digo Eh Eh Pero por qué se suma Si la estoy poniendo en papas diferente La cosa va mal Bueno pues lo siento Lo siento Pero va a haber una papa que esté incomible Y las otras dos un poco sosas Pero es lo que hay Oye Ah ¿Por qué no me entra? ¿Por qué no me entra? Pues porque a lo mejor estás intentando poner la tabla que no es ¿Y dónde he dejado la otra cosa? Ah En fin O sea Lo dejamos por hoy ¿Vale? Yo ya no estoy entendiendo nada de lo que estoy haciendo con mi vida Eh A ver Esto ya está Vamos a apagar esto Le tenemos que dar la vuelta al chuletón Vamos a coger la espátula Obviamente Vamos a hacer así Que buena pinta que tiene esto Luego yo no me como la carne así Porque tampoco es que me guste mucho Pero Tienen buena pinta siempre Es un problema eso Tener buena pinta Pero que no te convenza el sabor No sé por qué Eh Luego Corta cebolla Vale Cogemos una cebollita por aquí Y la cortamos ¿Veis? Es que aquí sí me pone que la corte En el plato de antes no me ponía nada Entonces ¿Qué hago yo? Volverme loca ¿Verdad? Pues no me parece Eh No sé en cuántas partes de qué teníamos que cortarla Pero voy a hacer así Y que se conformen Lo siento Lo que hay Hoy estoy rebelde Eh Corta cebolla Vale Y hornea durante ¡Hala! Espera, espera, espera Que esto Esto pinta mal Esto pinta que ha habido un error de cálculos por aquí Lo siento mucho Debería de haber puesto el tiempo No sabía Que luego teníamos que volver a poner esto Con la cebollita Perdonadme Ha sido un error de mi parte Y así eso Me avisáis cuando estéis Y a esto le queda bastante poco Y luego ya Eh Simplemente tendríamos que pasarlo a un plato normal Ese es hondo Así que no me sirve Voy a coger este Y... Y a ver qué sale de aquí La verdad Uy, 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 uy Esto ya está Oye, no me has avisado ¿Qué pasa con tu vida? Ya se me ha quemado el chuletón Y seguro que las papas también Y la cebolla no está hecha ¿Y ahora qué hago? ¿Sacar las papas? Si es que aquí hay remedio para todo Vamos a hacer así ¡Uy, Dios mío! ¡Qué calor es ahí dentro! Por favor No veo nada Perdón Ay, oye Mira que hace tiempo Que no me entran ganas de estornudar O de hacer cualquier cosa extraña En un vídeo Ay, pero no he podido aguantarlo Eh, hasta luego O sea, no me tengáis en cuenta Esto de coger la comida del suelo ¿Vale? Es que... Es que la comida no se tira ¿Vale? O sea, quiero decir Al suelo se cae Pero quiero decir No, no se tira a la... Oye A la basura Porque se cuesta Cuesta La comida cuesta dinero Y hay gente que no tiene O sea que... Hay que comérselo todo Así que solo pongáis en el plato Lo que vais a comer Enseñadita del día... De hoy Eh... Si tengo esta enseñanza ya Del último día De no acercarme Cuando vaya a abrir la puerta del horno ¿Por qué lo he vuelto a hacer? Porque soy tonta Es que no tiene otra explicación De verdad ¿Qué estoy haciendo con...? Mi vida O sea... Mmm... Llega un punto ¿Vale? En el que yo tengo mucha paciencia ¡Pero se me acaba! O sea ¿Queréis estaros quietos? Y quedaros en el plato Por favor Creo que no pido mucho O tal vez sí No sé A lo mejor me estoy confundiendo yo Por favor Por favor Para de una vez Ponte en el plato Y no te caigas Hay que... A ver A ver Ya me están entrando los calores ¡Ya! Creo que he conseguido Poner... ¡Qué desastre! ¡Ay Dios! Que era para alguien importante encima Y yo haciendo... ¡Hala! ¡Qué mala puntuación! Aunque ya siempre digo, ¿no? Que normalmente tres estrellas Pues bueno Me conformo Pero era un pedido especial Y quería hacerlo bien Bueno Me han felicitado Algo es algo Para el siguiente día Creo que voy a hacer este Que todavía tengo tiempo Y se me da bastante bien Creo O sea Que lo dejamos por aquí Obviemos el desastre Que ha sido todo esto Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Lígame Dejame un comentario ¡Adiós!